Hola, aquí estamos de nuevo con la lección número 2 sobre gobierno local, la intervención pública. En principio queremos siempre recordar e insistir en que el término local conlleva una cierta ambigüedad y significa considerar el espacio desde una dimensión subnacional o subregional. Normalmente no coincide con los límites legales establecidos. Entonces en principio lo que sí que identificamos es aquella parte territorial o regional o local que es común y el capital social, que este no tiene necesariamente por qué ser entendido como se hacía antes, como resultante de una conjugación de factores geográficos o históricos anteriores. Por eso rompemos con las demarcaciones que suelen ser las espontáneas naturales que son las legales con las que trabajan los gobiernos, sino que por el contrario debe de entenderse como un activo intangible que es posible construir localmente mediante generación de espacios de concertación y confianza comunes entre los actores siempre que participan dentro del territorio y que son conscientes de cuáles son los problemas que tienen los problemas comunes. El ámbito local por tanto hace referencia a un espacio de mayor alcance. Siempre puede coincidir con un municipio, con varios municipios, con una comarca, con un departamento, pero siempre todos estos suelen englobar, suele ser el referente global del espacio en el que estamos trabajando. A lo mejor hay una zona de cultivo dentro de una comarca y entonces solo nos interesaría la parte de la zona de cultivo. También puede ocurrir que ese espacio se extienda y acabe coincidiendo por circunstancias del gobierno con el espacio legal. En principio lo que sí que tenemos que entender es que el ámbito local adquiere sentido si se mira desde fuera y desde arriba. Por tanto está insertado en un municipio, en una comarca, en un departamento, en una provincia, en una región o incluso si es muy grande en un país o si el país es muy pequeño. Estos espacios, digamos, entonces siempre vienen como referencia a otro. Por ejemplo, la provincia podríamos entender que es local respecto de la región y la región es local respecto al país y estamos hablando de una comunidad de países. En principio el contexto global siempre es la referencia porque hay una pertenencia. Esta pertenencia sí que debe ser considerada para poder definir las políticas porque van a tener consecuencias, decíamos, y relación con lo global. Sea lo global el suprasistema más próximo, o sea lo global en términos más amplios. En principio la demarcación del territorio siempre tenemos que evitar identificarlo con las estructuras administrativas habituales. Debe ser, digamos, un espacio que conlleve unas características similares de las poblaciones, de la gente que está, digamos, localizada allí y por tanto tiene una problemática socioeconómica, podemos decir, común, que es la que se pretende resolver. Recordemos que como hacíamos al principio del módulo 1, que lo que se trata es de resolver los problemas que tienen los territorios, los que tienen los locales. Esto, por supuesto, choca mucho con construir o armar lo local desde una estrategia política gubernamental, precisamente porque no coincide con los departamentos o con los límites administrativos establecidos o de referencia en principio. La delimitación de lo local, este es un tema muy importante, puede ser cambiante, es dinámica. No trabajamos en términos estáticos o simplemente estadísticos. Por tanto, se trata de un espacio que se construye y además en este espacio se construye a base de conexión, de interrelación entre los actores locales. Eso consigue, digamos, que los agentes del territorio se identifiquen a partir de una identidad territorial común y ésta a veces viene, digamos, exacerbada por conflictos respecto al supersistema superior o a los problemas globales que se estén planteando. Fundamentalmente, lo que quiere hacer el gobierno y por eso pretende, digamos, hacer políticas de carácter local es intervenir para, digamos, mejorar los espacios y mejorar la vida de las poblaciones de sus territorios. El marco de referencia, digamos, importante que va a considerar el gobierno para lo que se llama la geografía activa y para la potencial posible intervención, digamos, que haga el gobierno, sea de carácter local, sea de carácter municipal, sea de carácter comarcal, sea de carácter provincial, regional o mayor. El principio, esto permite hablar de institucionalización del desarrollo local y esto, digamos, se ha visto reflejado incluso en políticas oficiales establecidas en países que no son cercanos, como son Francia e Italia, cercanos a España, que es, digamos, donde se crea este curso y se han identificado, digamos, los llamados distritos, por ejemplo, en Italia o los sistemas de producción local, por ejemplo, en Francia. Y el ánimo siempre es, digamos, potenciar estos territorios, estos espacios, digamos, demarcados de una manera, digamos, política. En principio, todo esto ha dado como resultado que el agente que se encarga de potenciarlos, que es el que se llama el agente de desarrollo local o también agente de desarrollo económico local, como veremos más adelante, ha adquirido un rango profesional y, en principio, pues esto, digamos, ha ido, vamos a decirlo así un poco, evolucionando hacia lo que podríamos denominar, pues, una especie de receta tecnocrática, que es un poco el marco en el que nos movemos y, por tanto, el gobierno se convierte en ineludible y actor principal, cosa que no es correcto desde nuestro punto de vista. Muchas gracias. Fin de la lección 2. Fin de la lección 3. ¿También era?